Este domingo en el marco del cierre de la Feria de la Piña se presentó la orquesta Esperanza Azteca para interpretar diferentes melodías a los lomabonitenses y personas de diferentes lugares que se dieron cita la noche de este domingo, con una esplanada abarrotada de personas y con 180 niños que conforman esta orquesta, inició el concierto prometido en donde hacían pausas de cada melodía para que los niños expresaran su gusto por tocar un instrumento y formar parte de la orquesta agradeciendo al mismo tiempo a sus profesores por la enseñanza que día a día les dan, alegría y pasión era lo que se veía reflejado en cada uno de los niños al tocar e interpretar las melodías donde dejaron ver que no solo se trata de un gusto por tocar un instrumento o cantar una melodía sino de valores que les son enseñados, antes de que la orquesta finalizara el concierto el presidente municipal Felipe Reyes Álvarez dirigió unas palabras de agradecimiento a la orquesta Esperanza Azteca por su participación en la Feria de la Piña y al mismo tiempo hizo entrega de un reconocimiento al director de la orquesta Pedro Cervantes Ojeda por su participación Pedro Cervantes dijo que la orquesta Esperanza Azteca es un gran proyecto en donde trabajan desde un punto de vista social Claro, pues Orquesta Esperanza Azteca es un gran proyecto donde trabajamos sobre todo desde un punto de vista social ¿Qué significa esto? Trabajar con niños niños que no tienen muchas posibilidades de tener otras actividades y entonces al estar con nosotros aprenden música pero más que música también aprenden valores aprenden a trabajar en equipo, a ser puntuales, a la disciplina a amor propio por el trabajo que hacemos y bueno, esto es lo realmente maravilloso del proyecto Cervantes señaló que para seleccionar a los chicos que forman parte de una orquesta se les realiza una entrevista en donde ellos deben detectar aquellos chicos que casi no tienen actividades Sí, mira, la edad es de 6 a 17 años y cuando nace una orquesta se lanza una convocatoria a través de los medios escritos o visuales y entonces vamos recibiendo a los niños y les hacemos una entrevista en la entrevista nos interesa más aquel niño que nos diga que se pasa viendo la tele o que está en la esquina de su casa ellos son un mayor prospecto para nosotros les hacemos algunas pruebas psicomotrices que realmente el 99% pasa esta prueba Esperanza Azteca cuenta con un profesor de cada instrumento que son un total de 16 profesores que hacen posible que los alumnos día a día aprendan Aquí tenemos un maestro especialista de cada instrumento obviamente la inversión es mayor pero los resultados son también mayores entonces tenemos dos maestros de violín un maestro de viola, un maestro de chelo, un maestro de contrabajo un maestro de clarinete, uno de fagot, uno de oboe, uno de flauta uno de trompeta, uno de trombón, uno de tuba, uno de corno un maestro de percusión y dos maestros de coro si no me salen bien las cuentas, si me salen bien somos 16 maestros más el personal administrativo dos personas un coordinador y un apoyo y este es el equipo de trabajo directo con las orquestas Esperanza Azteca Pedro Cervantes dijo que los niños hacen un gran esfuerzo para poder administrar bien su tiempo y cumplir con sus dos ocupaciones educativas tanto en el aula de la escuela y la música pues mira, es un esfuerzo que nos demuestra que cuando uno tiene ganas, corazón, empeño se pueden llevar las dos cosas de manera excelente muchos de nuestros alumnos son los mejores en su escuela y pues como le hacen apurándose, comiendo en el carro, caminando en los recesos, aprovechan para hacer tareas y también nos vamos apoyando con los alumnos más grandes que apoyen a los más chicos y así se va haciendo una gran familia en donde trabajamos todos en equipo Por último, hizo una invitación a aquellos niños que quieran formar parte de la orquesta Esperanza Azteca que estén muy pendientes con las convocatorias que se lanzan ya que ahorita necesitan 10 niños que formen parte de la orquesta Pues estar al pendiente y en lo que es la ciudad de Oaxaca tenemos abierta la convocatoria para formar para seguir aumentando el coro de Orquesta Esperanza Azteca Oaxaca y en Cimatlá tenemos la convocatoria abierta también para coro nos hacen falta unos 10, 15 muchachos pero estemos atentos porque en cualquier momento estaremos con una Orquesta Esperanza Azteca muy cerca de aquí Las Petaconas, Aby Quintana ¡Gracias!